¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a decir colores pastel Ya que tú estás identificando Mediante este video que colores son ¿Verdad? Me gusta este manejo y conjunto de los mismos Sus dientes torcidos Aquí el sombrerito se lo podemos quitar Y tiene movilidad Y vaya que está de mucho terror ¿No lo crees? Podemos retirar esto Y ver La parte interna Sabemos también se puede retirar esta parte Si se puede quitar Aquí está la máscara Y como siempre acostumbro Puedes ver a través de la misma Y saber como se observa Desde la parte Más oscura de este personaje Vemos que tiene articulación En lo que es su mandíbula Y los muchos dientes que posee Y hablando de muchos dientes Creo que esta es la única figura O de las pocas Que este tiene un par de dientes Ahí adentro Tiene las luces Pero ve nomás Que chido está esto Te das cuenta Ya no tiene aquí El twisted bun bun Se puede poner y quitar Ahorita lo vamos a analizar Tiene estas bolas moradas Garras Acercamos más Vemos que se le mueve la cabeza totalmente Los brazos Y las muñecas Tiene los pies en negro Y no hay articulación En las extremidades inferiores Ni de tobillo Ni piernas Para ser más tétrico Esto pon atención Se le quita la mano Con mucha dificultad Pero si se puede quitar Le ponemos a twisted bun bun Que parece twisted bunny ¿Verdad? Dentro de todos estos Toys Por así decirlo Títeres De estos personajes Este es sin lugar a dudas El mejor de todos ¿Por qué? Mira Se le mueve Toda la parte De la mandíbula Bueno de entrada es articulado El tamaño Normalmente son más pequeñitos Se le mueve Ya te diste cuenta Bien morado metalizado Se le mueven los brazos Y las muñecas La cabeza Tiene rotación De la misma Puras pesadillas Y terror Suscríbete ahora mismo Si te gusta todo mi contenido ¿Qué te parece? No te pierdas todos mis videos Próximamente tendremos Max Steel Among Us Sonic Otros bootlegs Etcétera Etcétera Por supuesto Faltan muchos Five Nights at Freddy's Que reseñar Etcétera Estamos en sintonía Y adiós Y adiós Y adiós Y adiós